bienvenidos a este vídeo bueno esta vez vamos a ver cómo incrustar imágenes en adobe illustrator esto cuando estamos trabajando con un archivo y tenemos imágenes externas aquí tengo por ejemplo en una memoria usb y también tengo en el escritorio de la computadora aquí el origen digamos si nosotros lo llegamos a cerrar aunque guardemos cambios en el archivo al momento de abrirlo y si hayamos movido el origen de estas imágenes bueno se van a desaparecer no nos va a respetar como se ven actualmente y esto es debido a que no se han incrustado una forma para hacerlo y que se rompa el vínculo y que queden en el archivo es seleccionar la imagen y después irnos a la parte de propiedades aquí está propiedades y aquí abajo podemos encontrar las acciones rápidas y es la de incrustar le damos clic y ya nos ha dicho que ya se ha incrustado o ya ha formado parte de del archivo que aunque lo cerremos y movamos el origen o eliminemos las imágenes de origen ya no nos va a permitir que se borre otra forma cuando estamos trabajando con muchas imágenes y es mucho más difícil seleccionar una imagen después ir a propiedades e ir incrustando una por una para hacerlo de forma masiva vamos a llamarle nos vamos a la parte de ventana vamos a buscar la de enlaces le damos clic y aquí está nos abre otra ventana en donde van a aparecer todas las imágenes que se son externas al archivo propio aquí por ejemplo tengo esta que es la flecha tengo este logo que también se encuentra en el escritorio y aquí nos muestra un cuadrito de estas dos imágenes que quiere decir que ya están incrustadas en el archivo si nosotros movemos el origen de las imágenes nos va a respetar pero si en cambio estas dos aún no están incrustadas si tuviéramos más imágenes se haríamos lo mismo vamos a seleccionar la primera presionamos la tecla shift y seleccionamos la otra imagen y aquí están seleccionadas después nos vamos a la parte de acá y vamos a darle clic en incrustar imágenes listo aquí ya está ya nos ha puesto este cuadro que quiere decir que ya están incrustadas entonces si nosotros cerramos el archivo bueno guardamos cambios y los cerramos y movemos el origen o eliminamos estas imágenes que ya las utilizamos ya nos va a respetar esta misma vista bueno espero les sirva hasta la próxima